Esta secuencia de Grealish con Thomas muestra lo que fue el partido del City y Arsenal. El equipo de la ciudad ha pisado fuerte y como Grealish enfrentó a Thomas Partey, el City lo ha hecho en el resultado. En el partido más importante y decisivo de la Premier, el Manchester City ha hecho sus deberes ganando al Arsenal su rival directo en el camino hacia el título. El equipo de Guardiola ha logrado acortar distancias tras vencer 4 goles a 1 al equipo de Arteta. Doblete de Kevin De Bruyne, 1 de Stones y Erling Haaland. Con estos 4 goles, el City se pone a 2 puntos de liderato, pero con el detalle que tienen 2 partidos pendientes. Es decir, el título de Premier League dependerá de lo que haga el City sin importar los puntos que pueda sumar el Arsenal. Mientras tanto, el Arsenal de Arteta ha perdido los puntos de ventaja que tenía sobre el City y esta derrota puede ser el inicio del fin para sus aspiraciones al título de la actual temporada. A pesar de esto, nada está dicho todavía. Al City le quedan 7 partidos y Arsenal 5. El equipo de Guardiola con la obligación de ganar sus encuentros diferidos y no quedará en nada la victoria de esta jornada. En la jugada que vimos al principio se trata de un roce que hubo entre Grealish y Thomas Partey. El jugador del City se fue encima del rival y Thomas reaccionó con un empujón. Grealish no se quedó con la pica y se lo regresó. Una bronca que terminó con amarilla para los dos protagonistas. La Premier está por terminar y así queda el calendario para los equipos que pelean el campeonato. El Manchester City se enfrentará al Fulham de visitante, West Ham el East del local, Everton visitante contra el Chelsea del local y cerrará la temporada con dos partidos de visita, Brighton y Brentford. Mientras tanto, el Arsenal tiene 5 partidos por jugar. Chelsea del local visitará al Newcastle, contra el Brighton jugará como local, visita al Nottingham Forest y cierra la temporada como visitante ante el Wolverhampton de Lopetegui. En Italia, el Inter de Milán se clasifica a la final de la Copa Italiana, dejando en el camino a la Juventus de Alegri. Con gol de Di Marco y con marcador final de 2 a 1, el Inter se convierte en el primer finalista de la Copa Italia, esperando el rival que saldrá entre la Fiorentina y Cremonese. El goleador del partido, Federico Di Marco, ha protagonizado estas divertidas imágenes al término del encuentro. Se jugaba el último minuto, la Juve quería el empate y mientras atacaban el jugador estaba de espaldas con una toalla en la cabeza. Di Marco no quería ni ver el campo porque estaba sufriendo demasiado. Así ha sido la sufrida victoria del Inter dejando en el camino a la Juventus.